30 de mayo el cuerpo y la sangre de cristo evangelio según san marcos capítulo 14 versículos del 12 al 16 y del 22 al 26 el primer día de la fiesta de los panes ácimos cuando se sacrificaba el cordero pascual le preguntaron a jesús sus discípulos dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de pascua él les dijo a dos de ellos vayan a la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre el maestro manda a preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la pascua con mis discípulos él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes prepárenos allí la cena los discípulos se fueron llegaron a la ciudad encontraron lo que jesús les había dicho y prepararon la cena de pascua mientras cenaban jesús tomó un pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen esto es mi cuerpo y tomando en sus manos una copa de vino pronunció la acción de gracias se la dio todos bebieron y les dijo esta es mi sangre sangre de la alianza que se derrama por todos yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de dios después de cantar el himno salieron hacia el monte de los olivos palabra del señor hoy celebramos una gran fiesta para todos los cristianos el cuerpo y la sangre de cristo el corpus como popularmente le llamamos es la celebración de ese gran acontecimiento que brota desde el más grande amor para quedarse en alimento y presencia para todos los hombres la eucaristía nace del amor de cristo y se vuelve fundamento del amor entre los fieles reunidos en torno al pan donado por jesús como en la multiplicación de los panes y destruido por sus discípulos entre sus hermanos la eucaristía responde a los más profundos anhelos y necesidades del hombre su necesidad de alimento su sed de amor y su realización en la relación con los demás la eucaristía sostiene toda la vida de la comunidad creyente mientras hacemos presente el amor hasta el extremo por el que jesús ofreció su vida en la cruz nos comprometemos a formar un solo cuerpo animados por la fe y la caridad solidaria mientras esperamos su venida gloriosa en torno a la mesa del altar se renueva el sacrificio de jesús y lo hace presente en medio de la asamblea comunión común unión con jesús nos une en un solo cuerpo a todos los participantes no podemos comulgar con jesús y estar divididos entre los hermanos la gran señal de los primeros cristianos era su reunión dominical para alimentarse de la palabra y del cuerpo del señor para expresar su solidaridad con los demás en la coinonía que consistía en compartir los bienes así como el pan se parte y se comparte el verdadero cristiano parte y comparte lo que es y lo que tiene pero al mismo tiempo la eucaristía o fracción del pan tiene el sentido fuerte de esperanza la mesa común es un signo no solo de la mesa en la que participaremos todos en el cielo sino también de esa mesa común que queremos formar para ofrecer a todos los hombres sin distinción de raza lengua o condición humana fiesta del cuerpo de cristo es una fiesta para sentir la presencia de jesús muy dentro de nosotros y animarnos a seguir construyendo su reino reconozcamos a jesús en la eucaristía alimentémonos de su cuerpo y formemos con él la comunión fraterna el señor te bendiga en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo